Bueno, mirad, ya lo tengo terminado. Mirad qué monada queda, mirad. Esto es por la parte derecha y por detrás. Bueno, creo que queda muy, muy mono. Bueno, ahora yo voy a ponerle aquí, que a ver, que esto no hace falta, ¿vale? Pero bueno, para que lo veáis, voy a ponerle la terminación que es así, porque luego si se quiere aquí alrededor se pone una, la tira que ponemos siempre o se queda así, o sea, no, como preferís vosotras. Eso ya al gusto de cada una. Voy a poner aquí para que veáis cómo queda más o menos terminado. A ver si tengo bastantes pinzas. Bueno, hasta donde me llegue. Mirad que creo que queda súper, súper bonito esto. Nos costará el primero, por ejemplo, un poco, como siempre, como siempre nos pasa. Primero cuesta un poco, pero luego ya coges carrerilla y no hay ningún problema. Yo, podéis dejarlo así y luego ya rematáis en el cojín de abajo o en el cojín, vamos, o lo que queráis hacer. O le pones una tira, le podéis poner aquí así una tira, si queréis del mismo color que esta, o otra diferente. Así. Le pones tira. O se la ponéis de color, de cualquiera de las telas que tengáis más cantidad, por ejemplo, se la ponéis. Para, para, para no hacer tantos cuadros, a lo mejor, pues bueno, se la podéis poner. Así, una tira en ese alrededor y queda súper mono. Así. Así, ¿eh? Eso ya al gusto de cada una. Bueno, yo voy a terminar con esto, que lo que yo quiero es que sepáis como la técnica. Luego ya cada una le busca como ella quiera. Mirad. Esto se puede hacer como guateándola por aquí. Aquí. A ver. Por aquí. Cogemos el hilo de guatear. Yo le voy a poner este rosa porque, aparte que le queda bastante bien, es el que tengo aquí. Mirad. Vais guateando así alrededor. Es que hay dos formas de hacerlo. Os voy a enseñar las dos. Hay que ir, hay que coser las pestañinas estas. También se puede dejar sueltas, pero bueno, quedan así muy abiertas, que mira, se cierran así, se cosen así. Y aparte que la que tenemos cortada, se disimula, se tapa. Y queda súper, súper bien así. Va quedando así guateadín y queda muy, muy, muy bien. Yo os digo cómo se hace la dos maneras. Y luego escogéis la que más os guste a vosotras. Voy a hacer por lo menos una hojita para que la veáis. Y os hagáis una idea cómo puede llegar a quedar. Bueno. Seguimos aquí. Y le voy a dar la vuelta para que veáis cómo quedan las hojitas hechas, guateadas. Luego ya, lo que os digo, podéis elegir y hacerlo como queráis. Espero que os guste y espero que cuando volvamos a los talleres me lo enseñéis o en cualquier día me lo mandáis si queréis. Que me prestará muchísimo veros lo que trabajáis. Vais haciendo así. Queda muy, muy, muy vistoso así. Voy a haceros esta hojita y luego ya os hago otra de la otra manera. Bueno, esta es así. Mirad cómo quedan las hojas, ¿eh? Mirad qué bonitas quedan las hojas. Guateadas. A ver, mirad. ¿La veis? Mirad, mirad qué bonita queda guateada. ¿Vale? Entonces, hay otro sistema que es haciéndolo apuntada escondida. La puntada escondida sería ir cosiendo con una puntadina que no se vea. Así a escondidina que no se vea. A mí me gusta mucho guateada, pero bueno, depende para lo que se quiera hacer, la una o la otra. A ver que la veáis. Una puntadina escondida así. ¿Veis? Se puede hacer como se quiera. O si queréis coser la punta de escondida y luego por encima guatearlo, también se puede. Lo que pasa es que, bueno, es muy trabajoso y, bueno, depende para la gana que tengáis y lo que queráis hacer. ¿Veis? La punta de escondida queda así. Esta es apuntada escondida. Y esta queda guateada. Yo creo que queda muy, 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 muy bonita así. Pero bueno, ya os digo que se puede hacer de las dos maneras. ¿Veis? Bueno. Pues espero que paséis buen verano. Y muchas gracias por estar aquí. Venga, chicas, chao.